Diez canecas de licor artesanal fueron decomisadas por las autoridades de control en un operativo sorpresa en una vivienda ubicada allá en Tulcán. Distintas instituciones gubernamentales realizaron operativos de control incautando 160 litros de licor artesanal que lo estaban expendiendo en uno de los eventos que se desarrollaron por las festividades de la provincia. Este sitio fue cerrado por la autoridad. El alcohol se extendía a costos módicos y en envases desechables. De 160 litros decomisados con las condiciones en las que se encuentran este tipo de alcohol no son las más higiénicas del todo. El alcohol que se decomisa no tiene registro sanitario. Igualmente tenemos conocimiento de que se vende por 25 centavos, 50, un dólar, un dólar 50. Este producto fue puesto a órdenes de las autoridades para la destrucción respectiva. Antes se tomaron muestras para que sean los análisis los que determinen qué tipo de alcohol fue el que se decomisó en este lugar. Nosotros realizamos después de un operito y verificará de qué tipo de alcohol mismo se trata porque nosotros lo manejamos como licor artesanal, evitando con eso tener lesiones o daños posteriores hacia la comunidad. Las autoridades de salud también se suman a esta serie de operativos para prevenir que existan víctimas de este tipo de alcohol en la provincia, aunque no existen reportes de intoxicaciones. Están utilizando algunos operativos, en este caso ya va a salir junto a la alta que está competencia con nosotros, pero al momento nosotros no hemos tenido ningún caso de reporte de lo que viene siendo con una intoxicación. En Tulcán solo existe una persona autorizada a través del registro sanitario para la venta de licor artesanal, quien dice sentirse afectado por el sinnúmero de personas que en los últimos días fabrican este tipo de licor y lo venden sin reparo alguno. Una investigación completa que tienen que hacer, más que todo en asuntos de prevención. Desde la provincia del Capsi, informa Miriam Enríquez.